Aún con la euforia de haber conquistado la medalla de oro por equipos en el tercer serial de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Medellín, Colombia, Juan René Serrano, en representación del seleccionado nacional, acudió a las oficinas del licenciado Carlos Padilla Becerra para recibir la felicitación por tan importante logro y para agradecerle al presidente del Comité Olímpico Mexicano el apoyo recibido previo al ajuste internacional. Este por lejos ha sido mi mejor año competitivo, por lejos fuera de Juegos Olímpicos que estuvimos también en finales, el haber podido estar en las finales, que ya tengo cuatro, que son, fue el mixto, dos, tres, cinco finales en Copa del Mundo en tres fechas, creo que es algo muy importante, entonces eso me da mucha confianza en lo que estamos haciendo en el trabajo. Juan René mencionó que estuvo platicando con el licenciado Padilla Becerra sobre la remodelación de la pista de tiro con arco, pues las obras van muy avanzadas. La pista está quedando padrísima, les mencioné unas fotos que ya va muy avanzado, esperemos que pronto se concluya la remodelación del campo de tiro con arco, pues bueno, va a ser el mejor campo de entrenamiento, el mejor campo para selecciones en México y en América Latina. A partir de mañana el Olímpico Jaliciense continuará con su preparación de cara al cuarto cereal de la Copa del Mundo que tendrá lugar en Roglak Polonia del 12 y hasta el 18 de agosto, pues quiere dejar asentado que México sigue demostrando al mundo que es potencia en la disciplina de tiro con arco.